Quiero ser tu canción Quiero ser tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y va sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Te imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Y ese amor que alimenta A mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida En la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida En la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Amor como el nuestro Pero no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi almohada Más luego despierto Porque el mundo A la parte de lo pecho Más luego despierto Por eso regrese Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Por eso regreso Y a mi pecho Te abrazo a mi pecho Tu llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tu mi amor para que vivir Que te pasa corazón Que cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú No quise enamorarme No quise enamorarme No quise enamorarme No quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme No quise enamorarme Por mi amor No quise enamorarme Solo quise enamorarme Por mi amor No quise enamorarme No quise enamorarme Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Tú es mío, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Esos recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas Acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo Yo dudo que él tenga Tanto amor Y hasta la forma De mí decir Y en esa hora Tú vas A acordarte de mí En la noche Envuelta en el silencio De tu cuarto Al vez de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer Que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase Tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor De ese momento Desesperada No sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor En casi nada Mas casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor No va A morir así Por eso De vez en cuando Tú vas Vas a acordarte De mí No ganas nada Con intentar El olvidarme Durante mucho Mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir No, no No ganas nada Con intentar Que triste fue Decirnos adiós Cuando nos adorábamos Los mares Hasta la colombrina Emigró Presagiando el final Que triste Luz de todos Sin fin Y los mares De las playas Se van Se tiñen Los colores De gris Hoy todo es Soledad No sé Y vuelvo A verte Después No Sé Que de mi vida Será Sin el Lucero azul De tu ser Que no me Alumbra Ya Hoy quiero Saborear Mi dolor No Digo Con pasión Y piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen Que soy Que siempre Estoy hablando De ti No saben Que pensando En tu amor En tu amor Reconcigo Ayúdame A vivir Reconcigo Ayúdame A vivir Hoy quiero Saborear Saborear Mi dolor No Pido Con pasión Y piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen Que soy Que siempre Estoy hablando De ti No saben Que pensando En tu amor En tu amor Me he podido Ayudarme A vivir Me he podido Ayudarme A vivir He podido Ayudarme A vivir Si no puedo ser El dueño Yo Nunca podrás Olvidarme Porque yo Te di Todo mi amor Y eso Tú Muy bien Lo sabes Me iré Con el Recuerdo De haber Visto Morir Aquel Cariño Nuevo Que encontré Yo en ti Mañana Será otro Día Quiero Volverlo A vivir Tratando Poquito A poco De pensar Menos Ante Señor Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Gracias por ver el video. Como ya es costumbre día a día es igual, no hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche pinge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche pinge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Antes regresamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor. No, no, no se da nuestro amor No, no, no se da nuestro amor No, 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 no se da nuestro amor Quieres que te damos en nuestro amor Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo En el sexo El sueño de paz Y cuando nos besamos En el sexo Al amar olvidamos Damos la vida allá afuera, cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo. ¿Qué difícil es cuando las cosas no van bien? Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también, porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante. Sin razón, qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Así me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres, tú me olvidas. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. Tiempo para saber si tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Así me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Así me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Así me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, que tu amor es la única cosa que yo tengo, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Así me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh mi corazón Oh mi corazón Oh mi corazón No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta, ni antes ni después No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Me empieza a seguir No te hago falta, ni antes ni después Lo sé que todo O te hago falta, aunque Wolfplo' tiene relieve Gracias por ver el video. 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 Necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? Porque esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber... Yo necesito saber... Yo necesito saber... Pero poco sabemos amar... Es que amar... Querer no es igual... Amar es sufrir... El que ama... El que ama no puede pensar... El amor es sufrir... El amor es sufrir... Y la flor... Y la flor... Es buscar el oscuro rincón... Es morder... Es que no es sufrir... Es que no es sufrir... Y la flor... Ninguna es sufrir... ¿Qué es la flor? Y la flor... Es que no es sufrir... Ojo... Y la flor... No es sufrir... Y la flor... Es maravilloso... Sabemos amar María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Si estoy viviendo por ti Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María Sin ti, María Música Amiga, tengo el corazón querido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor Todo puedo hacer Entrega todo Todo se lo di Inventa un voto No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado Otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no serás que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un voto No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.